Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. A ver qué tiene. ¿Qué es esto, por Dios? Tiene... no hace falta que tire spade. Tienen 12 poses en la brecha. ¿Qué es esto, tío? Déjame que acomodo los escudos. Tengo uno en garage. Vale. Vamos a jugar los escudos tranquilamente. Tío, muérete. Vale. Tengo una summon en garage, ¿toy? Vale. Tienes alguno también... Igual ahí en ladronera. One garage, one red source. Tengo que tomar garage. Vamos, vale. Ayudo con el de garage. La veo. Está por ahí más o menos. Tengo a la... Creo que tengo dos. A Libby y... Y la Sammy. Uno muerto. Sí. Cada solo a la Sammy. Está en pin uno más o menos. ¿Estás dentro? No, no. Es que no puedo bushear. Ahora tengo mucho ping. Si no lo busheo yo, me da igual. Ok, me he quedado... Déjame ese Axe y me he quedado otra vez. La Kali está en la ventana. De momento. No sé si se han lloriado a uno. Vamos a ver cómo está el tinglao. Creo que está detrás de esa Sammy. Sí. Tengo a la Frost en escala roja. Arriba. Vale, muerta la Sammy. Ok, la Frost está en escala roja. Vale. Y el otro en dinero. Es que la de la roja hay dinero. ¿Me arrojas? Es que la de la roja. Lo ha matado, la tranqui. Vale. ¡Qué bonito! Esta es la suport que no necesito. Que no necesito, perdón. ¿Qué necesito? ¿Cómo? Y el último no sé. Ok. Spawn peeking, spawn peeking low. Spawn peeking low. Hala. Yeah, spawn peeking, spawn peeking. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Sorry, mate. ¿Me mataste? Oh, me pensé que me lo spawn peeking. No, me mataste. Sorry, man. No, no. Voy a intentar ganar este round para ti. Es bien, es bien. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Voy a intentar engañarlo. Tírala en medio. A ver si cuela. No va a colar. No. No saca mal a dos. Ah, me mataron de garaje y he entrado. No me lo esperaba tan inteligente. Joder, hay tres en garaje. No te mueras, tío. Está 10 de vida. La Zami se ha tirado para abajo. Está en la parte de abajo del garaje. ¿Qué hacen en garaje tantos? ¿Tú caras? Buenas noches, me he vuelto. Literalmente llego y ya están lloviendo cabezas. Incluso aliada. Vaya, a usted le da la cari más justificada, eh. ¿Estás rusheando en ramo con ellos o qué? Ni de coña. Hay uno en escaleras. Se va a paravar. Bueno, ahora sí, podemos entrar. No. Si yo se mata, no. Pues nada, tranquilamente. Vamos a matar a todos los que vengan para nosotros. A ver. Bueno, me encanta este juego. Venga, sube. No, no sube nada. Hostia, está aquí arriba. No tenía cámara, pero... No tenía cámara, perdón. Mateo, no sube nada. Mateo, Ritz. A la duerme. Pon, pon, pon. Venga. Vaya, goodnight le he metido a la cari, tú. ¡Pap! Claro, el team kill es para ir calentando. Estaba practicando para tapear a la... A la Kali después. Bueno, pero ¿qué strata es esa? Vamos a ver, explícamela. Cuéntame. ¿Vos confiás en mí? ¡Buff! Bueno, venga, sí. Vamos a confiar. Si no confías, lo cierro. No, no. Yo confío, confío. Si no, se enfada, ¿sabes? Lo voy a jugar. Capcam por aquí. Y Capcam por allá. Y ángulo de mierda por aquí. Y me voy a morir. Y hay uno bastante tocado. No tengo a nadie jugando en azul. Y tampoco reforzaron túnel. Y no tengo alidad en site. Nice. Pues van a intentar posear túnel, creo. Valorix va a punto. Ya basta que me van a matar. Bueno, Franol. Alta. Altas palabras esas. ¿Por dónde vienen? Hay que entren pendientes de mí. Y carambúm. Pero, madre mía. OMG. ¡Bien! Tienes la quali y la frost. La marisola es quali. Pero juega solo Q. Entonces, marisola. Vamos a ver que ven mis ojos de elfo. Y me es una brava. Elis está mirando a ver cómo lo gestiona. Se lo voy a decir yo como lo tengo que gestionar. Ah, sí. Muerto. Ya no brichean. ¿Ves? No se va a matar. Me lo brichearon. Sí. Ah, pues justo lo maté. Está el defo ahí. Está la brava haciendo cosas así. Le sales a matas, ¿eh? Sal y matala. Está en pin uno. No, espera, espera, espera. Sí, sal y matala. Está en pin uno arriba, ¿vale? No me dronearon. Me lo marcaron. Sigue droneando, ¿eh? Ok. Seguro. Sal y apunta al cielo, sí. Apunta al cielo. ¿Ves? Sí, sí. Tengo el alcalde de ventana. Creo que está tirada. No te fías de mis calls, ¿eh? Tengo el alcalde de ventana. Tengo el alcalde. Voy, voy. Voy tomando nota, ¿eh? Yo solo llevo hacia la victoria. Y no me hacen ni caso. Están el alcalde de ventana. Las dos a mitad de vida, ¿eh? ¿Con quién juego? Pues con una persona que no hace caso a mis calls. No, 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 no. Tap, bro. 3-2, ya. Está en bar. Está en bar. Está en bar. Sí, en bar, bárbaro. ¿Y esa arma? A mí me huele a mentira. Ah, que está hackeado. Es él. Sí, boludo. Está abajo, te dije. ¿Te dije? ¿Qué susto me ha dado? 1 HP. Eso por no confiar en mí, ¿viste? Estaba en baño. No digo nada, ¿eh? Bueno, yo te dije bar y subiste. No sé, la verdad es que no me fío. ¿Pero qué está haciendo? Pues nada, la Kali haciendo cosas de Kali. ¿Quién no confía en los calls de quién ahora? Ya, ya. No pique, no pique. No haces el futuro. Ok. Ok. Pues jeje, ¿no? Me debes 5 brillos. Me debes 5 dólares, Kali. No confía en los calles de Kali. ¡Ea! Lo batí. A ver, no confiaste en mi call. Yo terminé confiando en la tuya. Eso es verdad. A la decima octava me hiciste caso. No confía en todos los que salen de Kali. No confía en la tuya. No confía en la tuya. No confía en la tuya. No confía en mi callo. Claro.